Muy buenas a todos chicos, aquí Jurassic Park Road, hoy os traigo... Si chicos, por fin tengo la figura del Cuezzalcoatlus, un reptil volador que muchos conocéis ya y que sabéis que es una figura que ha salido hace poco la verdad, de la línea de Mega Dual Attack. Es una preciosidad, ha sido verla en el centro comercial, la he adquirido en el corte inglés aquí en España. Ha sido verla y no he podido resistirme porque tenía una cara increíble. Y bien, antes de nada también deciros el precio de esta figura es sobre los 20€ porque mucha gente seguramente le interese. Es bastante grande como podéis ver, fijaros mi mano y fijaros la figura, es muy grande como tiene que ser porque el Cuezzalcoatlus era un reptil volador bastante grande, de los más grandes, por no decir más grandes de su tipo. Y bueno, bien, dicho esto vamos a ver la caja, lo primero de todo. Vamos a ir viendo el logo de Dino Rivals, aquí vemos a Rexy a la izquierda, al Tricerato de Dino Rivals a la derecha, a Owen, aquí vemos el nombre del reptil volador, en este caso el Cuezzalcoatlus, doble ataque, super ataque doble en distintos idiomas. Bien, a ver si puedo hacer un par, un par de atrás de la cámara. El logo de Jurassic World, aquí vemos las acciones que tiene, que una de las acciones es el mordisco con el pico, y abajo vemos el Batiralas, que es otra acción que tiene, el logo de Rexy, atrás de la serie Dino Rivals, ya sabéis. Bien, por los lados el logo de Jurassic World, y atrás vemos abajo las dos figuras de Mega Dual Attack, que son el Sucomimus, este de color amarillo, el repintado, y el Stegosaurus, que no me gusta tanto este repintado, pero bueno, si está bien y tal, y como veis es también Mega Dual Attack. Y aquí vemos la tarjeta, la tarjeta de batalla que viene con todos los dinosaurios de Dino Rivals, que la sacaremos también ahora, obviamente para verla. Y aquí vemos la huella digital de Jurassic Facts, os dejaré una imagen para que podáis escanearla. Aquí vemos el nombre otra vez del dinosaurio, arriba Mega Dual Attack, y aquí vemos al Quetzalcoatlus haciendo las dos acciones, la de Batiralas y la del bocado. Luego Jurassic World, aquí vemos al Quetzalcoatlus agarrar con la boca a un Concavenator, eso es un disparate, pero bueno. Y nada, y por lo demás, pues vamos a ir sacando a este precioso Quetzalcoatlus de su caja. Tranquilo Quetzal, te vamos a sacar ya, tienes que remontar ese vuelo. A ver, que lo haga sin romper la... Vale. Ya hemos sacado al Quetzal, y ahora vamos a sacar la carta de batalla que está aquí. Bien. A ver que se vea. Va, ahí. Bien, ya la tenemos aquí, vamos a poner la caja. Y aquí está la tarjeta de batalla del Quetzalcoatlus. Uf, que poco me gusta esto, eh. Voy a abrirlo por aquí. Que poco me gusta que le pongan este celo fiso. Vale. Pues aquí está el Quetzalcoatlus. Bastante chula la ilustración, como podéis ver es calcado a la figura. Aquí vemos los atributos, 9 de fuerza, 8 de velocidad, 5 de inteligencia y 7 de ataque. Aunque yo sigo pensando que el 9 es más bien el vigor, pero bueno, el vigor para mí es como en los juegos de rol, la vitalidad y demás. Por detrás lo de Dino Rivals y, pues eso, la verdad que es bastante poderoso comparado con otros dinosaurios. O sea que, ahora después os sacaré la tarjeta del Parasaurolophus y del Concavenator para que veáis cómo son. Aquí tenéis la del Parasaurolophus y la del Concavenator para que veáis que tenemos a una criatura bastante fuerte. Más fuerte que los otros dos. También la vemos con más ataque que los otros dos. La inteligencia le gana al Concavenator por un punto. Y le gana también en velocidad a los otros. Bien, pues vamos a guardarla. Y vamos a ver las articulaciones que tiene la figura. Bien. Lo primero vamos a ver las acciones que tiene. Que una de ellas es el bocado que pega. Fijaos qué pedazo de cuello que tiene. Y la otra que tiene es la de batir alas. Que, como sabréis, se pueden desplegar y quedaría la figura así. Buah, no cabe ni en cámara, chicos. O sea, fijaos si es grande la figura que no cabe. Y las patas, que me encanta esto, que se pueden mover. Se pueden mover, entonces, claro. Se le puede colocar así. En esta posición. Y el cuello, lo malo es que no se le puede... O sea, es articulable, pero solo por la acción. Se debería de poder mover hacia adelante. Que haría bastante chulo. Pero bueno, por lo menos tenemos que las patas son articuladas. Eso significa que podemos cambiar las poses. No sé, por ejemplo, agarrando o remontando el vuelo. No sé. Tiene para hacerle ahí poses extra. Bastante, bastante articulada, por lo que estoy viendo. Es un pedazo de figura grandísima, chicos. Dios. Y bueno, vamos a pasar a los detalles. Fijaos qué chulada. El pico. Con este color que tiene anaranjado. Y vemos que predomina sobre todo el color vainilla. En esta zona me encantan estos chicos. Increíble, fijaos los ojos. Este color azul claro, juntado con este amarillo. Y la cresta también, típica del Quetzalcoatlus. Ese color lila y color naranja. Es increíble lo bonita que es. La lengua también. Fijaos que está muy bien realizado, ya que los Quetzalcoatlus no tenían dientes. O sea, que está muy bien pensado eso. Porque la figura, recordemos que el Quetzalcoatlus no ha salido nunca en Jurassic Park, en la saga. Entonces, era muy importante que lo hiciesen lo más realista posible. Las alas, fijaos qué bonito este color que tiene. Así, esas manchas azuladas con ese fondo. De color así grisáceo. Está muy bien. Las manitas que no se pueden mover. Y no tienen las uñas pintadas. Es una pena, eso es... Ya empiezo con los errores. Deberían de haber pintado las uñas. Mattel no lo hace casi nunca, muy mal. También vemos las membranas de aquí. De las patas. También está muy bien que la hayan pintado. Y la cola, entre comillas, del Quetzalcoatlus. Y por abajo, que no están pintadas las alas tampoco, como le ha pasado con el Teranodon. Lo digo por si os interesa, que sepáis que la zona de las alas no las tiene pintadas. Por abajo. El pico sí y demás. Pues eso, chicos. Este es el Quetzalcoatlus. Quetzalcoatlus grandísimo. Como podéis ver, es una monstruosidad de pterosaurio. Es muy, 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 muy grande. Y bueno, también quería poneros en contexto de qué fue o quién fue el Quetzalcoatlus. Bien. El Quetzalcoatlus fue un pterosaurio de la familia de los Azdárquidos que vivió en el periodo Cretácico, en lo que hoy es Norteamérica. Media en torno a los 10-11 metros de envergadura, siendo el pterosaurio o uno de los pterosaurios más grandes que han existido, junto con el Aztecopterix y el Aramburiania. También decir que pesaba en torno a los 250 kilos. Fijaos si pesaba también. Y media en torno a los 5 metros y medio o 6 metros cuando se posaba en el suelo, o sea, de altura. Se alimentaba principalmente de cría de Alamosaurus, un saurópodo que habitaba muchísimo en Norteamérica. Y bueno, mucha gente lo conoce por eso, por ser el pterosaurio más grande que jamás ha existido, ya que es increíblemente grande. Se piensa que su alimentación era básicamente carroña y bebés de dinosaurio o dinosaurios muy pequeños. Bien, pues dicho esto sobre el Quetzalcoatlus, vamos a seguir y vamos a compararlo con otras figuras. Mucho mejor ahora, que se ve desde más arriba, ya que es tan grande que para hacer la comparativa me iba a costar. Así que voy a compararla con tres figuras. La primera de todas, a ver... La primera de todas y la que a mi parecer más debería estar comparada es con la figura del Teranodon de la Legacy. Fijaos, a ver, voy a ponerle aquí. Fijaos el Teranodon de la Legacy. El Teranodon, recordemos, medía en torno a los 7 metros de envergadura. Así que queda muy bien escalado. Bastante bien escalado, diría yo. Con este Quetzalcoatlus. Voy a traer la siguiente. Y este es el Mega Teranodon de los Roaríboros. Que fijaos, es casi igual de grande. O sea, está abrazándolo ahí. Dame un abracito. Nada, pues es igual de grande, chicos. Es igual. O sea, fijaos si es bastante, bastante grande. Este Teranodon de los Roaríboros en comparación con el Quetzalcoatlus. Y bueno, quería también compararlo, que no se me olvide. A ver, vamos a ver. Ahora, chicos, esto es lo que quería enseñaros. Que el Quetzalcoatlus, como podéis ver, puede posarse de esta forma. Y fijaos cómo quedaría con el humano. Recordemos que miden en torno a los 5 metros y medio o 6 metros de alto. O sea, que está muy bien escalado. Ya que podéis observar que es exactamente eso. Lo que pasa es que si se pudiese girar el cuello, estaría mucho mejor, digamos, escalado que así. O sea, se quedaría bastante bien. Queda muy bien, chicos. O sea, es un figurón. Y me diré, Jurassic Park Road recomienda este Quetzalcoatlus. Sí, bastante. Ya que no me esperaba que las patas se pudieran girar. Y eso le da ese toque extra a la figura de que se pueda colocar así. Y encima de todo, los colores me han llamado mucho la atención. Y el tamaño también. Aunque claro, comparado con este Teranodon de los Raríboros, sí que es verdad que se queda, entre comillas, pequeño. Porque este es demasiado grande. Pero con el de la Legacy o los otros Teranodones que hay, como el Battle Damage, se queda perfecto. Así que bueno, chicos. Con este pedazo de comparativa... A ver que lo pueda poner mejor. Con este pedazo de comparativa me despido. Así que bueno, chicos. Sin más. Si sois nuevos, os invito a que os suscribáis. Ya que se viene más contenido sobre dinosaurios. Si os interesa, hay más de 100 vídeos sobre dinosaurios y criaturas prehistóricas en mi canal. Si sois también seguidores, por favor, os pido que lo compartáis en las redes sociales. Ya que me vendría muy bien para que crezca el canal. Y nada, chicos. Nos vemos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.